Ay, Jorce, que te estaba escribiendo pa' decirte a ver si tú te quieres ganar mil dólares semanales Y es bien fácil, solamente tú tienes que darme tu número de cuenta Y yo te voy a depositar un dinero, y de ahí tú vas a sacar lo tuyo ¿Tú sabes? Algo rapidito Bendecío, me patrocina el de arriba Las bendiciones que vienen bajando El flow sale por la tarima, te quiere que diga Si no hablo mentiras, el santo patrocina Mira el flow que brilla Dinero, dinero, yo no dobro por dinero Tú un beso, oferta, parcero, aunque la cuenta esté en cero Legalmente lo coseo, con grito soy coheretero Yeah, yeah, el flow que tengo, el flow que tengo Que viene del cielo, cita en pecado Pues hablamos luego con el lapicero, los demonios quemó Yeah, mira mi amigo Marcelo Te quería mucho dinero, se llevó de malo consejo Los palos los daba en el extranquero Ahora está preso y es por tarjetero Dinero fácil, yo no quiero teso Dios me bendice, me da lo que quiero Mejor trabajo pa' buscarme el peso Eh, está chipeando, está chipeando Más que un aguacero Tú un beso, no estás compañero Esos caminos no son buenos Yo trabajo a lo legal Eh, mírame cómo me va Demasiado bendecido Me patrocina el de arriba Las bendiciones que vienen bajando El flow sale por la tarima, te quiere que diga Si no hablo mentiras, el santo patrocina Mira el flow que brilla Y ya es demasiado bendecido Me patrocina el de arriba Las bendiciones que vienen bajando El flow sale por la tarima, te quiere que diga Si no hablo mentiras, el santo patrocina Mira el flow que brilla Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es camino de muerte Y la bendición que da Jehová Es la que enriquece Y él no añade tristeza a ella Por eso Por eso vivo feliz A nadie más pego, tú se quedas aquí Y si me toca partir Como quiera gano, Cristo vívame Esa oferta no la quiero Mejor yo oro y espero Yo sé muy bien lo que poseo Dios me tiene mis trofeos Bendecido Bendecido Me patrocina el de arriba Las bendiciones que vienen bajando El flow sale por la tarima Que quiere que diga Si no hablo mentiras El santo patrocina Mira el flow que brilla Y ya es demasiado bendecido Me patrocina el de arriba Las bendiciones que vienen bajando El flow sale por la tarima ¿Qué quiere que diga? Si no hablo mentiras El santo patrocina Mira el flow que brilla Los manitos, dinero fácil yo no los quiero Muchas gracias por la oferta Pero Dios me bendice y me da todo lo que yo necesito Mis bendiciones vienen del cielo Hablamos el día 32, ya tú sabes Cuídate Oh yeah Jorcia